Embotelladora Electropura y su marca de agua Las Perlitas en compañía de sus patrocinadores clasuraron y premiaron a los equipos ganadores del torneo de fútbol denominado Copa Las Perlitas 2016 que se desarrolló en el oriente del país en su sexta edición. Es un proyecto que hace hermandad, hace amistad entre los jóvenes, hace que el sano esparcimiento es algo muy importante en el desarrollo de cada uno de ellos, de los infantiles hasta los juveniles, es un proyecto de competencia, es un proyecto de fútbol, todos nos gusta el fútbol. La comunidad educativa de la zona oriental que participó en este torneo elogió esta actividad en la cual resultó ganador en la categoría juvenil el Infraven de la Unión. En primer lugar agradecerle a agua Las Perlitas por hacerlos participar en este torneo y con la ayuda de ellos, implementos deportivos y todo que nos facilita la institución, pues yo creo que hace una gran campaña y un gran impulso a los jóvenes de hoy en día. Felicitarlos porque realmente es algo que viene para un bien común, un bien social, para la juventud, para la niñez. Yo le vuelvo a recalcar, ¿qué estaremos haciendo los demás? Es de mi pregunta, ¿qué estaremos haciendo los demás? Los felicito yo a Las Perlitas y que sigan. En la categoría juvenil masculino, el Complejo Educativo de Tecapán, representante del Departamento de Usulután, se agenció al segundo lugar. Con esta estrategia, Embotelladora Electropura busca promover un estilo de vida saludable y generar espacios de sano esparcimiento para los jóvenes. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.